Bienvenidas otra vez a mi canal, yo soy Silvia Araujo para la que no me conocen Hoy voy a hacer un tutorial de mi maquillaje de diario, un maquillaje rápido que se deben demorar como mucho, 5 a 10 minutos Este es un maquillaje que la verdad yo domino una de las pocas cosas que yo hago rápida porque como ya deben saber, yo tengo una fama de que soy muy lenta y llego tarde a todo pero bueno, no es por el maquillaje porque este maquillaje lo hago es bastante básico, pero la pieza es súper bonita les voy a mostrar mis pasos, lo que, como me maquillo para el día a día y yo sé que les va a servir muchísimo porque sea para el trabajo, la universidad o simplemente para cualquier día donde se quieren ver bien pero no tan maquilladas, este maquillaje va a ser ideal espero que les guste, no voy a hablar en el video o sea, durante el maquillaje de pronto hablo encima después lo grabo la voz, no sé todavía para hacerlo rápido, porque a veces yo hablo y me doy cuenta que yo hablo y hablo y hablo y hablo bueno, quiero explicar cada cosa entonces entonces vamos a hacerlo un poco diferente para ver qué tal, cómo nos queda y sin verdad puede ser más rápido y efectivo bueno, espero que les guste no se los olviden suscribirse a mi canal los invito a que se unan a la familia que lo estoy esperando con los brazos abiertos denme like si les gustó este video y denme todo, todo, todos sus comentarios acá abajo me encanta, me encanta leerlos y saber lo que piensan, qué más quieren ver así que bueno, empecemos ya bueno, el primer paso va a ser el primer ahora no siempre uso un primer pero este en especial de Charlotte Tilbury me fascina porque deja la piel con un glow súper sutil, súper lindo para todos los días siento que la piel se me ve mucho más saludable ahora el segundo paso va a ser el CC Cream este de East Cosmetics me fascina como deja la piel, me parece una base pero a la vez tiene protector solar así que no uso bloqueador cuando uso esto anti envejecimiento y también hidrata entonces súper completo ahora me lo pongo con la brocha porque yo prefiero pero también puedo hacerlo con las manos perfectamente y ahora las cejas siempre me las peino primero y voy a usar esto de acá de Anastasia Beverly Hills que es una sombra y me estoy delineando primero siempre hago como el borde de la ceja creo de esa forma que quiero y ahora voy a rellenar esos huequitos que tengo y lo hago en la dirección del pelo o sea, ahí va el pelo hacia arriba entonces súper suavecito no da mucha presión hago la forma del pelo en esos pedazos que tengo huequitos y voy peinando esa es mi forma como de difuminar pongo el color y peino ahora me gusta agregarle al final este gel también de Anastasia Beverly Hills que es un poquito más clarito que el color de mi ceja natural siento que la suaviza un poco y también hace que se queden en su lugar bueno, ahora de corrector voy a usar el de Tarte el Shape Tape Contour Concealer este es uno de mis favoritos porque tapa bastante y también el de NARS que lo uso para las manchitas y también en la nariz me gusta más el de NARS para la nariz porque es un poquito más suave no tan pesado ahora uso el Beauty Blender para difuminar y también me gusta poner un poquito lo que sobre justo en la cuenca para que no se vean esas venitas allá arriba ahora el polvo voy a sellar lo que hice con el corrector y siempre me aseguro que no tenga ninguna línea de expresiones antes de sellarlo ahora lo sello con esa brocha que es un poquito pequeña para pasarlo en esas partes donde me puse el corrector y quede súper sellado y ahora voy a sellarme toda la cara voy a coger esta brocha grandota y usando una grande coge menos producto entonces sube un poquitico simplemente para que no me quede pegajoso y se segue bien ahora para hacer contouring voy a usar esto de acá o pueden usar este de Butter Browser que es de Farmacia también sirve cualquiera de esos dos y me lo voy a poner justo en los cachetes arriba en la frente y en la nariz y ahora de Blush uso cualquiera de estos dos el de Milani 05 luminoso o el de Nacar Ruby lo pongo justo en el cachete voy a usar esto de Nacar que es un bronceador blush que se llama Cuarzo Ahumado lo voy a poner en toda la cuenta con una brocha de fuminar no tiene que ser perfecto simplemente para darle un poquito de color y no quede eso blanco del corrector y voy a coger un iluminador el que quieran este es el de Milani y lo voy a poner justo en todo el lagrimal eso le da como un touch súper bonito siento que el ojo se ve mucho más abierto y voy a coger esta línea café que a veces me la hago a veces no esta es de Make Up For Ever bueno y ahora voy a poner el spray sellante me fascina porque eso hace que dure más el maquillaje y este en especial le da un glow súper lindo justo después me pongo el iluminador y me estoy poniendo el de la misma paleta que hice para hacer contouring de Charlotte Tilbury ahora sí la pestañina estoy usando la de Lancome ahora me gusta siempre ponerle un poquito de colorcito abajo también porque también por el corrector queda súper blanco le puse un treat del cuarzo humado y le pongo la pestañina abajo y ahora me voy a delinear los labios me encanta el de MAC Strip Down y justo antes me puse un poquito de vaselina para que corra mucho más fácil ahora encima me voy a poner esto de NARS Orgasm que es como un lip balm está como un brillito súper lindo y ahora voy a poner un poquito de blanco esto es opcional simplemente que sea el ojo un poquito más grande la de esa ilusión bueno y este es el look final así quedó espero que les haya gustado que lo hagan que les sirva me cuente si han usado uno de estos productos o quieren probarlos déjenme en sus comentarios qué más quieren ver yo siempre leo así ustedes me dan ideas y yo sé qué hacerles y bueno les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo chao 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 chao